Mañana, Día del Amor y la Amistad, hoy su restaurante Gemelos va a realizar la rifa para de un... Ah, mañana va a ser... Mañana va a ser... A ver, a ver, dice... Restaurantes Gemelos, regístrate para participar en las rifas de un desayuno y una comida para dos personas para este miércoles totalmente gratis. ¿No es hoy la rifa? Mañana es el Día del Amor. Hoy deben de tener la rifa. Hoy deben de hacer la rifa. Bueno, mire, vaya hoy, consuma un almuerzo, una botanita, una comida, un caldito de mariscos. Si usted dice, ay, mañana tengo que estar preparado para el Día del Amor, vaya y échese un caldo así de esos energetizantes para que no vaya a fallar mañana. Afrodisiaco, claro, mucho camarón, ahí que tiene... ¿Cómo se llama este...? ¿Cómo se llama lo que tiene el camarón? Sodio, potasio, no tiene... ¿Zinc? Algo así. Bueno, usted vaya y consuma. Además de que está todo muy rico, le va a dar la energía suficiente para poder alcanzar la otra orilla. Y además, al terminar, pida al pagar su consumo que lo incluyan en la rifa. La rifa es hoy. Así es que todo y le da tiempo de almorzar. Y mañana, por amor, se han creado los hombres en la faz de la tierra. ¡Ay! Día del Amor mañana. A ver si gana usted el desayuno o la comida para dos personas. Hoy es la tómbola. Ojalá que pueda usted tener suerte y disfrutar doble. Porque si ya fue hoy o ya fue antes de comió y bebió, bueno, pues ahora con mayor razón podrá pedir el micrófono, cantarle una canción de amor a su pareja, cantarle una canción filial a su pareja. Ya aprendimos, ¿eh? O le puede cantar también una canción de ágape. ¿Canción de ágape? ¿Habrá? Pues quién sabe. Pero la cosa es que vaya usted y disfrute en este Día del Amor y la Amistad en su restaurante Gemelos. Su consumo le permite participar en un desayuno o una comida para dos personas totalmente gratis. Restaurante Gemelos está en Natividad Peña número 6, Colonia Nicolás Bravo, en Jojutla, Morelos. Más fácil, como yo le digo, entre ahí por el Arafil, va directo, directo, Colegio de Córdoba, vuelta a la izquierda, y llega usted al lugar de la emoción, diversión, sensación, conversación y tradición.